De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Segundo día, segundo día, segundo día Bien, ya hicimos un repasito de las cosas que estuvimos viendo Sí, un repasito Íbamos a estar todo el mes pudiendo ver, ¿no es cierto? Ya ahora estamos más relajaditos Ya estamos más relajaditos Ya vimos que esa lucecita que el Señor quiere que seamos lámparas Este mes va a salir progresando Vamos a colocarla bien ahí Que alumbre Y tenemos que alimentarla Tenemos que alimentarla con aceitito Y este es el aceitito Este es el aceitazo Del Señor Es el aceitazo Que necesitamos Para que no se apague nunca esa llamita Y esa llamita no se va a apagar nunca Porque estamos pegaditos al Señor Él todos los días nos está Exactamente iluminando Porque nosotros le dijimos Ya Señor, ven, ilumínanos Ven, aquí estamos abiertos Para que seas tú El que esté en nosotros Y él feliz de poder hacer Lo que él siempre ha querido Y por eso vino Pero decimos siempre Él nos respeta Se respeta a ti Me respeta a mí Y espera que le digamos Solamente ya Y veamos que nos va a ayudar hoy día Con este Ya a continuación De lo que veíamos ayer Y viene a continuación De la lámpara y la luz Que vimos ayer Y hoy día Nos viene una preocupación Dice Tengan cuidado Para que la luz que hay en ti No se convierta en oscuridad Y si tu cuerpo entero está iluminado Y no hay en él nada oscuro Todo él brillará Como cuando la lámpara Te ilumina con su resplandor Palabra del Señor Palabra de Dios Ten cuidado Que la luz que hay en ti No se convierta en oscuridad ¿Cuánta gente está hoy día Tratando de apagar esta luz? ¿Cuánta gente está ahí Y Satanás te tiene ahí Apagándola con los recuerdos Con la violencia Con todas esas cosas negativas Que tenemos Y está ahí recordándose heridas Eso le pasó años Pero está Ahí Dale, dale Para que se apague poco a poco La luz Va poniéndole el viento Y viento para que la apague Y pum Pero ahí estás tú No El Señor está conmigo Como esa canción Ah, esa canción a los niños Cuando decían Si Ah, si la rabia quiere entrar A tu corazón Dile No, no, no No, no hay lugar para ti ¿Por qué? Porque está el Señor En mi corazón Así que todo lo que venga Está iluminado por el Señor Te hace lámpara aquí Cosa que ninguna tiniebla Y puede pasar Que nos caemos Y que a lo mejor Esa persona que viene a nosotros Con una esperanza De que lo ayudemos A veces nosotros La hundimos más A esa persona que viene aquí Lo único que quiere Es que le demos un abracito Que a lo mejor ahora no se puede O ya se puede un poquito más Le demos una palabra de aliento Y nosotros No, qué terrible Pero mira Es como cuando vamos A la Eucaristía Cuando vamos al lugar Que están despidiendo A la persona que viene a Oscar Y la persona está tranquila La persona sabe Que esa persona Que amamos tanto Ya está con el Señor Está gozando plenamente Con Él Este catrecito de campaña Ya se dobló Y se acabó Y está en la cama Perfecta del amor del Señor Y estoy tranquila Y no se han dado cuenta Ustedes cuando vienen Algunas personas Y te abrazan Y, ay, qué terrible Pobrecita Lo que estás sufriendo Y no te suelta Hasta que tú Lógicamente Que la emoción Ya Como que se va contenta Ya, ya Ya lloró Le di mi pésame Ya Entonces nosotros Como católicos Hermano, hermano querido Ese día Es un día De paz De amor Que nosotros tenemos Que ir a darle al Señor Decirle gracias Ir a esa lucecita Que no se apaga Llevársela a esa persona Que está A lo mejor Como humana Un poquito triste Sin esa lucecita Pero vas tú Y alumbramos De nuevo Así que pidámosle al Señor Hoy día Señor, ayúdame A hacer esa luz Que ayuda A alumbrar A los demás Y no A apagar La luz De mi hermano Y con tu bendición Y tu ayuda Vamos a alumbrar El mundo Con el amor Y la paz Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz La luz La luz de Jesús Que espera por ti Que espera por ti Te va a llenar De paz Te va a inundar De amor Es esa luz La luz De Jesús Ya no habrá soledad Tu vida Va a cambiar Es esa luz La luz De Jesús De Jesús La luz Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti, que espera por ti Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús Aquí estamos, faltaban los vilos Aquí estamos en un lugar precioso Que está tratando de salir adelante Así que los invitamos Tenemos una playa preciosa Tenemos unos locales para que ustedes puedan venir Y lo más importante, tenemos un corazón lindo en el Señor Tenemos un santuario en la mamita Virgen que nos está esperando Y tenemos ahí también nuestra querida parroquia de Nuestra Señora del Carmen Esperándolos para compartir el amor del Señor en este lugar Que ha abierto su corazón a esta persona que llegó por unos días Y se ha quedado ya a vivir acá Así que gracias Señor Y te pido que bendigas a toda la gente de este lugar Para que bendigas a todas esas personas que has puesto a mi lado siempre Como la que está siempre pendiente de ayudarnos y de apoyarnos Gracias Señor Porque todos los lugares son para ti Todos los lugares estás tú Hay que descubrirlo Y hay muchas personas como tú en el lugar donde estás Que necesitan de ti El Señor necesita que los lleves a conocer Estés donde estés No hay ningún lugar, ni grande ni chico El corazón tuyo es el que lo va a hacer grande Porque le llevas el amor del Señor Así que ánimo Y en el lugar donde estés, como yo de los vilos A llevar el mensaje de la paz y del amor del Señor Y en el lugar donde estés, como yo de los vilos Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús Y en el lugar donde estés, como yo de los vilos